¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Viernes de la décima semana del tiempo ordinario Segunda semana del salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona El Señor es bueno, bendigan su nombre Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es bueno Bendigan su nombre Igno Que hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos Y que hermosas las manos maduras en el surco y en la mies Grita lleno de gozo, pregonero, que traes noticias buenas Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados Pues la belleza humana se marchita Toda hierba es fugaz La flor del campo pierde sus colores Levanta sin temores, pregonero Tu voz dulce y tenaz Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero Que dulces mensajero Que hermosos Que divinos son tus pasos Amén Salmo 37 Primera parte Antífona Señor, no me castigues con cólera Señor, no me corrijas con ira No me castigues con cólera Tus flechas se me han clavado Tu mano pesa sobre mí No hay parte ilesa en mi carne A causa de tu furor No tienen descanso mis huesos A causa de mis pecados Mis culpas sobrepasan mi cabeza Son un peso superior a mis fuerzas Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, no me castigues con cólera Salmo 37 Segunda parte Antífona Señor, todas mis ansias están en tu presencia Mis llagas están podridas y supuran Por causa de mi insensatez Voy encorvado y encogido Todo el día camino sombrío Tengo las espaldas ardiendo No hay parte ilesa en mi carne Estoy agotado Desecho del todo Rujo con más fuerza que un león Señor mío Todas mis ansias están en tu presencia No se te ocultan mis gemidos Siento palpitar mi corazón Me abandonan las fuerzas Y me falta hasta la luz de los ojos Mis amigos y compañeros se alejan de mí Mis parientes se quedan a distancia Me tienden lazos los que atentan contra mí Los que desean mi daño me amenazan de muerte Todo el día murmuran traiciones Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, todas mis ansias están en tu presencia Salmo 37, tercera parte Antífona Yo te confieso mi culpa No me abandones, Señor Dios mío Pero yo, como un sordo, no oigo Como un mudo, no abro la boca Soy como uno que no oye y no puede replicar En ti, Señor, espero Y tú me escucharás, Señor Dios mío Esto pido Que no se alegren por mi causa Que cuando resbale mi pie No canten triunfo Porque yo estoy a punto de caer Y mi pena no se aparta de mí Yo confieso mi culpa Me aflige mi pecado Mis enemigos mortales son poderosos Son muchos los que me aborrecen sin razón Los que me pagan males por bienes Los que me atacan cuando procuro el bien No me abandones, Señor Dios mío, no te quedes lejos Ven a prisa a socorrerme Señor mío, mi salvación Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo te confieso mi culpa No me abandones, Señor Dios mío Versículo Mis ojos se consumen aguardando tu salvación Y tu promesa de justicia Primera lectura De la carta a los filipenses, capítulo 3 Perseverad firmes y alegres en el Señor Hermanos Seguid todos mi ejemplo Y fijaos en los que caminan Según el modelo que tenéis en nosotros Porque hay muchos de quienes Os decía con frecuencia Y ahora hasta con lágrimas lo digo Que se portan como enemigos De la cruz de Cristo Su paradero es la perdición Su Dios es el vientre Y su gloria está en su vergüenza Solo en las cosas de la tierra Ponen su corazón En cambio para nosotros Nuestros derechos de ciudadanía Radican en los cielos De donde esperamos que venga como Salvador Cristo Jesús, el Señor Él transfigurará a nuestro cuerpo De humilde condición En un cuerpo glorioso Semejante al suyo En virtud del poder que tiene Para someter a su imperio Todas las cosas Así pues hermanos A quienes tanto amo Y a quienes tanto deseo ver Vosotros sois mi gozo Y mi corona Perseverad firmes en el Señor Ruego a Evodia Y a Sintike Que vivan en buena inteligencia Unidas en el Señor Y te recomiendo también a ti Sísigo Fiel colaborador Que les preuda Ellas me asistieron en la lucha Por la causa del Evangelio Junto con Clemente Y los demás colaboradores míos Cuyos nombres están en el libro de la vida Estad siempre alegres en el Señor Otra vez os lo digo Estad alegres Que vuestra bondad sea conocida de todos El Señor está cerca No os inquietéis por cosa alguna Pero en toda necesidad Presentad a Dios Vuestras peticiones Mediante la oración Y la súplica Acompañadas con la acción de gracias Y la paz de Dios Que está por encima De todo conocimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Finalmente Todo lo que es verdadero Noble Justo Puro Amable Laudable Todo lo que es virtud O mérito Tenedlo en cuenta hermanos Seguid practicando Lo que habéis aprendido Y recibido Lo que habéis oído Y visto en mí Y el Dios de la paz Estará con vosotros Responsorio Esto es lo que aseguro en el Señor Que no andéis ya Como lo hacen los gentiles Que andan en la vaciedad De sus criterios Sino Procurad siempre El bien entre vosotros Y para con todos Porque esa es la voluntad de Dios En Cristo Jesús Sobre nosotros Alegraos siempre Orad sin cesar Y dad gracias a Dios En toda ocasión Porque esa es la voluntad de Dios En Cristo Jesús Sobre nosotros Segunda lectura De los comentarios de San Ambrosio Obispo Sobre los Salmos Dulzura del libro de los Salmos Aunque es verdad Que toda la Sagrada Escritura Está impregnada De la gracia divina El libro de los Salmos Posee Con todo Una especial dulzura El mismo Moisés Que narra En un estilo llano Las hazañas De los antepasados Después de haber hecho Que el pueblo Atravesara el Mar Rojo De un modo admirable Y glorioso Al contemplar Como el faraón Y su ejército Habían quedado sumergidos En él Superando sus propias cualidades Como había superado Con aquel hecho Sus propias fuerzas Cantó al Señor Un cántico triunfal También María Su hermana Tomando en su mano El pandero Invitaba a las otras mujeres Diciendo Cantaré al Señor Sublime es su victoria Caballos y carros Arrojado en el mar La historia Instruye La ley Enseña La profecía Anuncia La reprensión Corrige La enseñanza moral Aconseja Pero el libro De los salmos Es como un compendio De todo ello Y una medicina espiritual Para todos El que lo lee Haya en él Un remedio específico Para curar Las heridas De sus propias pasiones El que sepa leer En él Encontrará allí Como en un gimnasio Público De las almas Y como en un estadio De las virtudes Toda la variedad Posible De competiciones De manera Que podrá elegir La que crea Más adecuada Para sí Con miras A alcanzar El premio final Aquel que desee Recordar E imitar Las hazañas De los antepasados Hallará Compendiada En un solo salmo Toda la historia De los padres antiguos Y así Leyéndolo Podrá irla Recorriendo De forma resumida Aquel que investiga El contenido De la ley Que se reduce Toda ella Al mandamiento Del amor Porque quien ama Al prójimo Ya ha cumplido La ley Hallará en los salmos Con cuanto amor Uno solo Se expuso A graves peligros Para librar A todo el pueblo De su oprobio Con lo cual Se dará cuenta De que la gloria De la caridad Es superior Al triunfo De la fuerza Y que decir De su contenido Profético Aquello que otros Habían anunciado De manera enigmática Se promete Clara y abiertamente A un personaje Determinado A saber Que de su descendencia Nacerá el Señor Jesús Como dice el Señor A aquel A uno de tu linaje Pondré sobre tu trono De este modo En los salmos Hayamos profetizado No solo el nacimiento De Jesús Sino también Su pasión salvadora Su reposo En el sepulcro Su resurrección Su ascensión Al cielo Y su glorificación A la derecha Del Padre El salmista Anuncia Lo que nadie Se hubiera atrevido A decir Aquello mismo Que luego En el Evangelio Proclamó El Señor En persona Responsorio Mi corazón Mi corazón está firme Dios mío Mi corazón Está firme Voy a cantar Y a tocar Para ti Despierta Gloria mía Despertad Cítara Y arpa Despertaré A la aurora Voy a cantar Y a tocar Para ti Oración Dios nuestro De quien Todo bien Procede Concédenos Seguir siempre Tus inspiraciones Para que tratemos De hacer Continuamente Lo que es recto Y con tu ayuda Lo llevemos Siempre a cabo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe Siempre Amén Amén Amén